En el salón de eventos del Casino Malibú se realizó el lanzamiento del proyecto de la Fundación Alianza Bello, que tiene como objetivo primordial promover el deporte en los niños de los diferentes barrios del municipio de Bello. Alianza Bello, una fundación deportiva que se creó para esculcar en los barrios los muchachos talentosos que tiene el municipio, el talento que nosotros tenemos, entender sus dificultades, sus problemas sociales y utilizar el deporte, en este caso el fútbol, como una herramienta de paz para entrar en sus corazones, sembrar tolerancia, respeto, compromiso y partiendo Alianza Bello de esta iniciativa, aportar en una gran ciudad. Nosotros hemos hecho una convocatoria abierta en el inicio de la Fundación Alianza Bello y hoy por hoy podemos decir que tenemos un poco de cada sector, de cada barrio. Nosotros tenemos dos niños de París, de Altos de Niquía, Pachelli, La Cumbre, y de cada barrio hay un granito de arena. Esperamos de que se extienda y que no sean uno, dos, tres de cada barrio, sino que sean muchos más. Hoy fue la presentación oficial del proyecto deportivo Alianza Bello, en un agradecimiento muy importante al canal TVN y a la mueblería y adicciones Galicia como patrocinadores oficiales. Hicieron una dotación completa a los deportistas y aprovechamos las posibilidades para hacer un lanzamiento oficial, mostrarle a la gente cuáles son las personas que están involucradas con el proyecto y es lo que acabamos de realizar, algo en grande como lo hacen los equipos profesionales. Durante el evento se realizó el lanzamiento oficial de los uniformes del cuerpo técnico, categorías Pony y Sub-15. Los jugadores se mostraron felices y expectantes de representar con gran altura el municipio de Bello. Muy bien, ya que nos entregan los uniformes y podemos empezar nuestro torneo de liga. No, pues nosotros tenemos como objetivo representar bien a Bello principalmente y ya de ahí ganar la liga antioqueña de fútbol. Sí, un agradecimiento especial a los patrocinadores que nos dieron un apoyo inmensamente para cumplir nuestro sueño que es ganar la liga.